La Comuna de Maipú es importante para ti, aquí vi en tus padres. No es de la tradición típica como uno tiende a imaginar, quizás la elite o los máximos dirigentes de la centro-derecha, que uno tiende a pensar, y puede que sea un prejuicio, que provienen de comunas del sector oriente. ¿Cómo te recibió a ti esa otra elite de la derecha cuando llegaste a ser incluso presidente de la Revolución Nacional? La mayoría me recibió bien, yo creo que la meritocracia está bien instalada, la gran mayoría de esa elite. A un sector no le gustó, de hecho hay dirigentes que abiertamente dicen, no, este tipo es picante, rascas, pacos. Y hay un grupo en la elite hoy día, en la derecha como más dura, en donde conmigo se instaló una suerte de odio ya. Porque yo soy el chivo expiatorio, yo soy el culpable de haber entregado la constitución. O sea, las pensiones estaban perfectas, la salud estaba vienta, todo viene en Chile, todo un invento del marxismo internacional. Mucha gente fue muy dura, o sea, este desborde se nos izquierdizó, como si reclamar por las cosas que están mal fuera algo propio de la izquierda, patrimonio de la izquierda. A mí se me critica duramente por el acuerdo del 15 de noviembre, del que estoy orgulloso. Se me critica muy duro porque peleé la paridad de género en la constituyente, y de hecho fui premiado, soy embajador de mujeres, etc. Eso fue brutal por un sector de mi coalición. Y el otro gran pecado, y ese Carlos Larraín me lo apunta muy fuerte, junto con la paridad de la constituyente, es que haya estado detrás del 10%, el primer 10%. Le he explicado en todos los tonos a todos los que me critican que yo no quería que sacara a la gente de la parte de sus pensiones, pero no había otra alternativa, no había otra alternativa. Aquí en este sector la gente no tenía cómo parar la olla si no era con el 10%. Entonces, ese es otro gran pecado. Y la última pata es nuestras propuestas de derecha social. Yo siempre insisto en una cosa, ¿qué saco yo con que mi papá viva en Maipú, con yo venir de clase media, con ser del Liceo A109, la comuna del Bosque, no de la avenida El Bosque? ¿Qué saco yo con venir de la clase media si mis propuestas no reflejan eso, si mis propuestas son las mismas, típicas de la derecha, que parten en un Excel, explican todo desde la economía y desconocen la realidad de los vecinos acá de Maipú? ¿Cuánto permea una candidatura presidencial de las características de las que tú tienes esta experiencia de recoger lo bueno no importa de qué sector político provenga? ¿Y cuánto al mismo tiempo también puede jugar en contra para un electorado que puede ser más tradicional y que por lo tanto sienta que Mario Desbordes no es de, si se quiere, ese ADN más genuino o histórico de la derecha? Claro, permea para mal en ese sentido porque hay gente que dice, mira, hice un comentario en una entrevista positivo en términos políticos de Jadot. Dije, mira, Jadot, hay que reconocer que le ha apuntado a temas que la sociedad siente como déficit grande. El tema de los medicamentos, con su farmacia popular, con todos los problemas que tenga la farmacia popular, el tema era importante para los chilenos. Oye, los famosos bots de cierto partido político me llovieron. ¿Cómo se le ocurre encontrar algo correcto? Sergio Melny, que siempre está enojado en redes sociales, ¿cómo se le ocurre? ¿Este es un traidor o algo por el estilo? Mira, compadre, si no parto de la base de reconocer las cosas que ha hecho mi adversario y lo quiero enfrentar después ni siquiera a partir de la base. Mira, esto es lo que tiene, estas son fortalezas. Además, son mis adversarios políticos, no mis enemigos políticos. Lo mejor de ser candidato presidencial y lo peor de ser candidato presidencial. Partamos por lo último para cerrar con algo menos o más agradable. Lo peor en mi caso, que es una candidatura pobre en recursos, la cantidad de ataques gigantescos que hemos recibido por sobre y sobre todo por debajo de la mesa. Hay un intento sistemático y muy, muy fuerte de gente muy poderosa tratando de bajar mi candidatura. Y eso ha sido duro porque los ataques no han venido del otro lado, han venido del que se supone que es mi sector. Y lo bueno, la gente dice, yo lo reconozco a usted como uno de los nuestros, como un gallo de clase media, pero además en sus propuestas yo reconozco que usted sigue conectado con la clase media. Que para mí eso es muy importante porque me dicen, hay mucho que es de la clase media, pero yo leo lo que propone y no veo dónde se acordó de mí. Y eso para mí es bonito porque la gente dice, a usted le creo, a usted le siento que de verdad sigue enchufado con lo que le pasa a la clase media.